Música Esta concentración corresponde a unas jornadas sectoriales de toda la administración que se hacen a nivel estatal. Es decir, nosotros en Cataluña tenemos la administración de la Generalitat pero también tenemos trabajadores, compañeros, empleados públicos que pertenecen a la administración general del Estado. Por lo tanto estamos protestando contra la política de austeridad, de recortes, no solamente en las condiciones laborales sino también de derechos de los empleados públicos. No es que tengamos noticias oficiales, sí oficiosas, sí tenemos una perspectiva de que pueda haber una nueva retallada, un nuevo recorte en las condiciones de los empleados públicos. Sencillamente, bueno, pues porque la situación del país y tal como se están anunciando los acontecimientos, los empleados públicos, los trabajadores, los servicios públicos van a pagar la situación de crisis, la situación de rescate de los bancos y eso se va a materializar de una forma o de otra. Nosotros creemos en nuestras condiciones laborales que, por otra parte, no solamente son nuestras condiciones laborales. Se están privatizando servicios públicos, se están mermando la calidad de los servicios públicos. Si no hay empleados públicos, no se puede atender a los servicios públicos. Ha habido concentraciones en lo que es la administración local a nivel estatal porque también preveemos que para el tema de los prevedores van a exigir un plan de austeridad a las administraciones locales. Eso nosotros creemos que a partir de septiembre se va a materializar en despidos de interinos, en supresión de salariales o recortes salariales, en condiciones laborales, también en todo lo que son las empresas públicas, ya sean locales como de la Generalitat. La cifra de interinos es difícil calcularla porque la propia administración no es transparente 100% a la hora de dar los datos. Pero, desde luego, en Cataluña estamos hablando de más de 20.000 personas ya que han ido a engrosar las listas del paro. A eso tenemos que asumar la previsión de 3.000 maestros menos que se tiene previsto que vayan también a engrosar las listas del paro.